Un marco mejor hace un día, sentadito en la vara del carro, como cariño pato a mi tía, me daría para yo guardarlo. Sonaron las coplas de ronda, que los monstruos y mozas cantaron, llenando entre radio de oro, muestras sin ser el aire besaron. Sonaron las coplas de San Maricón, repitieron tu canción, y canciones te alejaron, con honra de acorribeo. Caminito de San Maricón, si tú le llegas a ver, Caminito de San Maricón, si tú le llegas a ver, y del mundo de mis sueños, que no olvido su querer, y del mundo de mis sueños, que no olvido su querer. Se escuchan las mismas canciones, hay los monstruos que van en los carros, pero mismo no está el carrero, que sin labios su amor me curaron. Y al volver de la gira en la tarde, hay quien cura besando a otros labios, y quizá al volver de otros años, no recuerden los dios que cantaron. Caminito de San Maricón, si tú le llegas a ver, Caminito de San Maricón, si tú le llegas a ver, y del mundo de mis sueños, que no olvido su querer. Y del mundo de mis sueños, que no olvido su querer.